¿Qué me ve? Todo. No será mucho. A ver, gire. ¿Así? ¿Quién la viste? No sé, indiscreto. Pregunte quién la viste, no quién la desviste. Me es usted simpático. Bueno, soy simpático la primera vez que se me trata, la segunda vez soy sencillamente delicioso. La modestia no es una de sus virtudes. La falsedad no es uno de mis defectos.